¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estamos aquí otra vez, sí señores, aquí estamos. La neta, discúlpenme por haber, si no he subido video, la neta, perdón, este de, he estado complicado con la uni, ya saben, fiesta de fin de año, convivir con la familia, ustedes lo saben. Y la neta, les quiero desear un feliz año, ya sé que es muy tarde y que hayan tenido una bonita navidad. Y bueno, la razón de este video va a ser porque Prior to None y Xbox acaba de lograr una meta. ¿Cuál fue esa meta? Se llegaron a la meta de 4 millones de jugadores en el Prior to None, en el multijugador, obvio. Y pues bueno, pues, y tú me dices, güey, ¿qué puedo con esto? Pero es que Xbox hace unos, una semana y media, una semana, lanzó un tweet en su página oficial de que iban a regalar 30 mil Battle Points. Y tú me dices, ¿para qué sirve eso? Sirve para comprar unas cajas y equipar a tu mono, a tu avatar. Y pues, el día de hoy, estamos esperando a que sean las 3 de la mañana, ya falta un minuto. Bueno, ya son las 3 de la mañana. Y vamos a abrir esas cajas, a ver qué nos sale. Y bueno amigos, ya estamos aquí en lo que es Prior to None Battleground. Y por aquí pueden ver, en la parte derecha, sí, derecha, que tengo 31 mil 338 Battle Points. Y pues ustedes dirán, ¿qué pedo con eso? Pues ahorita podemos comprar unas recompensas que son cajas para equipar a mi mono. Yo he estado jugando mucho este juego y pues esas son las personalizaciones que le tengo el día de hoy. Están, ahí están, veanlas, disfrútenlas, gócenlas. Y esto es para vestir al mono. Bueno, pues ya como les dije, para que vean que no es un clickbait ni nada, son las 3, 1 de la mañana. Y vamos a abrir estas recompensas, vamos a gastar nuestro Battle Point, que somos ricos, millonarios. Y amigos, si les gustó el video o quieres ver más Prior to None, dale un buen like para que sigamos trayendo esta serie al canal. Y pues ya vamos a traer unos buenos retos, ya vamos a subir más videos de Fortnite. Porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta Fortnite, ya sé, ya sé, ya va a subir más Fortnite, perdonen. Igual ahí síganme en Twitch para que puedan salir en uno de mis videos. Y pues jugar en equipo, más que nada. A mí me gusta jugar en equipo, no me gusta jugar solo. Sí, soy un pinche noob, pero nada, sí me defiendo. Bueno, pues vamos a lo que, troje chencha. Vamos a recompensas. No, aquí pueden ver que no tengo ninguna caja. Vamos a poner, recibo una caja nueva. Bueno, empezamos con la primera. La primera nos dice que cuesta 700 BP, que es Battle Point. Bueno, vamos a recibirla. Lista, tenemos la primera caja. Bueno, no la voy a abrir, vamos a comprarlas todas de un solo vergazo. He estado leyendo, como les voy a decir, no sé si se lo dije. La neta, ando así un poco desesperado y sin práctica de grabar video. Que les dije que muchos me dijeron que, ándale, va subiendo el precio, pero llega un límite. Y que ese límite se vuelve a realizar desde el domingo. Otra vez el domingo empieza de 700 y así conforme va subiendo. Así que, si estás viendo este video, les doy un consejo de que reúnan todos los BPMs y compren todos los domingos de cosas 700. Porque yo puedo comprar ahorita un chingo, pero no es como que vas comprando y te van saliendo mejores cosas. Sino es que ahorita en esta, o sea, en la caja de 700 me puede salir una gorra, como en esta caja de 2800 me puede salir una pinche gorra de béisbol. O sea, no mames. Y bueno, pues aquí como pueden ver ya estoy gastando mucho dinero. Aquí en la parte. En esa parte de allá. Estoy gastando mucho, mucho dinero. Ya me quedan 29238 Battle Points. Bueno, vamos a recibir esta caja. Listo, ya tenemos tres cajas. Bueno, vamos a seguir comprando. A ver hasta dónde nos da para comprar. Ya esto se va duplicando. La que viene va a costar 8400. Ah, no manches, me troleó esta cosa. Bueno, pues ya, no fue mucho el codo. Pero vamos a ver hasta dónde nos deja comprar. Y a ver si esto de abril a las 3 de la mañana nos da una buena suerte. Son las 3 con 4 de la mañana, amigos. A ver qué onda, a ver qué onda. Esto ya nos costó 7000 pesos. Bueno, Battle Points. Uy, amigos. Y ve, ya nos dio que se agotó. Y de aquí tendría que ser hasta el domingo. Y ahí se me fueron mis 30.000. Bueno, mis 21.000 Battle Points. Porque me quedan 9638. Contando que yo tenía, por así decirlo, 1000 Battle Points. Porque tenía 31.000. Bueno, pues ya se agotó. Y vamos a abrir las cajas. Bueno, amigos, pues ya vamos a empezar a abrir la primer caja. Tenemos dos cajas de Merodeador. A ver qué nos da, a ver qué nos da. Dale un buen like si piensas que va a ser algo estupendo que nadie más tiene. Yo confío en eso, yo confío en eso. Venga, vamos. Puta madre, un pantalón y creo que ya lo tengo. Pues ya que no, para aquí quedaré confirmar. No manches, es lo que le digo. En unas pinchas botas que me puede haber salido en 700. Que creo que esas ya las tengo, botas de trabajo. No seas mamón, güey. No mames. Ese pantalón de combate negro ya igual ya lo tengo. Qué pedo. Y verán, me quedan tres cajas. Todo el dinero se me fue a la mierda. Así que si ustedes no se han gastado estos puntos, traten de comprarlos todos los domingos. Todos los domingos traten de comprarlos que son en 700. Estas cosas ya, muchas ya las tengo. Y me ha costado como de 1400 y 700. Y ustedes vieron que me gasté casi 7000 Battle Points en conseguir lo que ya tengo. Así que traten de ustedes comprarlo todos los domingos. No se desesperen así como yo lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo este experimento por ustedes para que lo disfruten. Y si lo disfruten así, que les voy a apreciar. Dale like, suscríbanse al canal para que les traiga más proveedores. Aquí pueden dejarnos comentarios qué juego les gustaría que jugara o qué retos les gustaría que hiciera. Venga, vamos a ver. Oh, bueno. Esa sí está cool porque esa si no la tengo me gustaría que mi mono se viera bien chido. Bueno, pues qué mamada, ¿no? Que me la den dos veces. Así que chiste, ¿no? Puta, no mames. Me voy a dar unos buenos zapatos. ¿Qué zapatos escolares para que me haga después lo que? Y bueno, pues así. Se nos acabó. Ya se agotó. Y pues de aquí hasta el domingo a gastar 700. Es lo que les recomiendo. Gastar 700 Battle Points. No se desesperen, chavos. Todo se puede, todo se puede. Y bueno, chavos. Vamos a ver a la personalización. A ver qué. Para que vean qué es lo que yo tengo. Y qué. Miren, a ti todo lo que hice nuevo. Por ejemplo, esto. Lo tengo. Me acaba de salir y lo tengo dos veces. Esta para allá ya me ha salido dos veces también. En una de 1400 y una de 700. Que fue una mamada. Ve. Estos zapatos ya lo tenía y me lo volvieron a dar. No mames. Ya tenía zapatos escolares. Me lo acaban de volver a dar. O sea, qué pedo. Y tú piensas. No, pues vas comprando algo más caro. Te deben de dar algo mejor. Y no, te dan una porquería. No mames. Un zapato. Un pantalón todo culero. Vean. No mames. Y se pueden intercambiar. Nada más te dan 60. Que tú cazaste cuánto. 7000. Neel. Pues esto ya lo cargaba. Creo que. Ah no, el que tenía puesto era este. Bueno, pues vamos a esquiparlo con esto. Y vamos a venderlo ahorita. Para que vean cuánto te dan. Cuánto te dan. Pero nada más te dan. Nada más 30. Pues tengo que venderlo. Porque ni modo que tenga. Otros ahí. Igual esto. Otros 30. Porque pues ya lo. Ni modo tenerlos repetidos. Igual esto. Otros 30 mínimo. Que me den algo, ¿no? Y pues por último. Vamos a vender esto. Que nos cuesta 60. Pues bueno amigos. Pues vamos a equipar a mi muñeco bien. Pues vamos a equiparlo con este pantalón negro. Que me acaban de dar. Que pues se ve mejorcito. Y estas botas. Que creo que son las que te trae el juego. Bueno. Botas de trabajo. Se ve más cool. Se ve más cool. Con gorra. Con gorra. Porque pues. Hay que aprovechar. Dos mil cuatrocientos puntos, ¿no? Y bueno amigos. Espero que hayan disfrutado este video. Y ya saben que si fue así. Pueden dejarle su pulgar arriba. Y pues. No sé. Comenten. Y ya saben que ahí los leo. Y que pongan todo lo que ustedes quieran. Igual. Ya saben. Recuerden que yo todos los días. Estoy transmitiendo. Si no transmito. Es porque vengo muy cansado de la universidad. Acuérdense que acabo de entrar otra vez a la universidad. Pues ya saben. Suscríbanse. Nos vemos en Twitch. Y. Yo sé que van a poner en los comentarios. Y bueno amigos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Ya saben. Siempre disfruten la vida. Adiós. Adiós.